Y realmente estamos sumamente contentos hoy día de visitar el Parque Nacional, la iniciativa del Ministerio del Ambiente a través del Programa Nacional de Reforestación y Restauración. Están haciendo posible hoy la intervención de 8 hectáreas y quiero reconocer y aplaudir a quienes están haciendo posible esta iniciativa. Nosotros queremos llegar a dos cosas fundamentales. Primero, recuperar las áreas degradadas por la intervención de deforestación. Vamos a sembrar hoy, me están mencionando, aproximadamente 8 hectáreas y queremos que esto sea un modelo que motive a la ciudadanía de Puerto López, que en motivar está el éxito de conservar este Parque Nacional, que genera riqueza, que genera grandeza, que genera identidad en el país. O sea, eso es lo que tenemos que entender, que todo el esfuerzo que hacemos como Estado a través del Ministerio del Ambiente, a través del Parque Nacional, tiene que ser un apoyo de todos porque los beneficios ecosistémicos que generamos benefician a toda la sociedad de Puerto López. Hoy día están involucradas, hemos invitado a varias instituciones, varias subsecretarías, tenemos el Club de Leones, tenemos la Alcaldía, tenemos la Policía Nacional, y eso me llena de mucha satisfacción porque estamos por el camino correcto de construir un Ecuador diferente, un Ecuador verde. Sí, aprovecho este espacio y primero felicitarlos por el trabajo que vienen haciendo a través de este medio de comunicación de importancia, que esto es un trabajo de todos. Podemos reverdecer Ecuador, podemos reverdecer Manaví, podemos reverdecer el Parque Nacional, pero con la intervención de toda la ciudadanía. Están las puertas abiertas para que el Ministerio sea visto como un aliado estratégico de Puerto López y de quienes están asentados en el Parque Nacional Machalillo.